Como los colombianos tenemos una joya de la corona que es Cartagena, los santanderanos tenemos nuestra Cartagena que es Barichara. Hoy Barichara está caminando en lo sostenible para ser turísticamente viable en la medida de su crecimiento. Es un reto Germán, es un reto y es un gran reto. Hablar de sostenibilidad no es un tema sencillo, la sostenibilidad maneja tres líneas. No solamente ambiental, correcto. Correcto, la ambiental que es como todo el mundo la relaciona, la sociocultural que también es importante y es que toda esta dinámica turística no se robe la identidad cultural de quienes nacieron en Barichara, de lo que representa ser Barichara o vivir en Barichara, que no haya un hurto cultural de parte de quienes nos visitan. Y la tercera es la sostenibilidad económica. Que esto sea rentable para todos, no solamente para estos grandes inversionistas que están llegando a Barichara, sino también para las familias que han estado ahí toda su vida. Desde luego, la última, la ambiental, todavía en Colombia y Santander, hacemos todavía muchas bellacadas, como dirían algún abuelo Rolo, algunas irresponsabilidades. Digamos, nos cuesta mucho tener criterio ambiental y ahí es, ahí nos gastaríamos tres programas más, pero déjemoslo ahí. Ahí hay mucho por hacer todavía en temas de responsabilidad. En temas de inversión, todos sabemos que hay mucha infraestructura para explotar. Es un gran futuro que tiene Barichara, pero en el tema de territorialidad, el tema social, ¿el habitante, el nativo de Barichara se siente tenido en cuenta o siente que lo están invadiendo? Ese es el gran reto. No se puede generar ningún proceso exitoso si el proceso no está acompañado de la comunidad, que es donde viene el tema de la innovación social. Nosotros cuando nos subimos en el bus de la sostenibilidad de Barichara, de la preservación de su magia, como es nuestro eslogan, Barichara es un lugar mágico y esa magia es la sumatoria de todos estos factores. Nuestro reto es preservar la magia. Entendimos que no lo podíamos hacer ni de mano de las instituciones solas, es decir, la gobernación de Santander o la alcaldía de Barichara, ni de mano del empresariado, ni tampoco la comunidad suelta. Es decir, tocaba identificar todos los factores de la comunidad, todos sus líderes y lograr sumarlos en una visión colectiva que esté al nivel de todas las expectativas de todos, con la cual podamos empujar todos en una misma dirección, que es la parte más dispendiosa de todo este proceso. Hacer ese acuerdo colectivo, esa concertación social, en la que finalmente terminemos decidiendo, bueno, muy linda Barichara, todos estamos de acuerdo con muy linda Barichara, pero ¿para dónde la queremos llevar? ¿O de qué usufructo yo si yo vivo acá? Sí, correcto. ¿Para dónde la quiere llevar usted, señor empresario? ¿Para dónde la quiere llevar, señor, usted, para el sal, pate amarillo? ¿Para dónde la quiere llevar usted, señor alcalde, señor gobernador? ¿Hacia dónde queremos empujar esto? ¿Cómo vemos a Barichara en 15, 20, 30 años?